Gracias, buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas, con 7 minutos del día 4 de abril del año 2023, se ha iniciado la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, Presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arler Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tienen unos oficios donde solicitan, se les justifique, su inasistencia a esta sesión a las ciudadanas regidoras Irma Yolanda García Gómez y Mireya Franco Barba por cuestiones personales. E informar también que el regidor Francisco Javier Aceves Aldrete avisó que se integra un poco más a esta sesión de ayuntamiento. Le informo, presidente, que por el momento se encuentran 13 de los 16 sediles, por lo tanto, hay quórum. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de ayuntamiento de las sesiones extraordinaria y ordinaria de fechas 15 y 17 de marzo del año 2023, respectivamente. Punto número cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Hay uno, el inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN de la 63ª 23 legislatura, de fecha 24 de febrero del año 2023. Este es suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite a los acuerdos legislativos números 1321-63-23, 1327-63-4. Y, por último, el 1329-63-23. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Dictamen A, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para que se autorice la celebración de un convenio de adopción entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa Servicios Carnicerito SDRL, de CB, para adoptar un espacio público propiedad municipal, siendo el área deportiva recreativa denominado Parque Jardines de Tepatitlán, ubicado en la calle Jacaranda, hacia avenida José González Carnicerito de esta ciudad. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, donde solicita, se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Luis Rodrigo Cruz González, para cambiar el punto verde ubicado por circuito interior a un costado del núcleo de la feria, al predio ubicado por el Boulevard Anacleto González Flores, a un costado del número 1.200 de esta ciudad. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio, para que, primero, se autorice reconocer al ciudadano Santiago Gutiérrez Fernández como hijo ausente de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autorice reconocer al ciudadano Francisco Gallegos Franco, con la presa 30 de abril de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se autorice habilitar como recinto oficial las instalaciones del Museo Municipal de Tepatitlán ubicado en Hidalgo número 197, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para la entrega de ambos reconocimientos el día 30 de abril del presente año, a las 12 horas del día. Inciso D, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención, Combate a las Adicciones, donde solicita se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicio entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia de a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el médico especialista en medicamentos controlados, el ciudadano, Joel García de la Torre, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Inciso E, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, donde solicita que se apruebe la colaboración interinstitucional entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la región sanitaria 3 Alto Sur, consistente en materia de servicios de salud relacionados al traslado seguro ágil, gratuito y oportuno a través de las ambulancias municipales para la atención de urgencias obstetricia, de acuerdo a lo establecido en el dictamen correspondiente. Le informo, Presidente Regidores, que desde el inciso G hasta el inciso T, todos consisten doble T, no, perdón, no, más hasta el T, todos ellos consisten que son dictámenes de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la celebración del convenio de regularización entre la ciudadana Graciela Martín Cabrera y la Comur, con número de expediente 121, diagonal 2015-2018, respecto a de la propiedad privada con una superficie de 51.70 metros cuadrados, ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, número 74, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Todos van en el mismo sentido, si me lo permiten, mencionar el inciso, quién es el favorecido, ciudadano favorecido, la cuenta predial y el domicilio y la localidad, del G al T, aclarando. Entonces, continúo con el H, es a favor de la ciudadana Olivia Ponce y la cuenta es la U36 diagonal 2021, la medida son 56.333 metros cuadrados, la calle Claveles, esquina con calle Cerro de la Campana, en el Zapote, municipio de Tepatitlán. El siguiente es el I, es a favor del ciudadano Juan Carrillo Ponce, el expediente es el U57 diagonal 2021, la medida son 117.826 metros cuadrados y la dirección es Álvaro Obregón 263 de este municipio de Tepatitlán. El siguiente es el J, a favor del ciudadano Jorge de la Torre Ramírez, el expediente es el 34 diagonal 2015-2018, la superficie son 90.976 metros cuadrados y este está por la calle Corregidora 473, interior 14, en este municipio de Tepatitlán. El siguiente es el dictamen número K, inciso K, a favor del ciudadano Antonio Vera Íñiguez, el expediente es el 198 diagonal 2015-2018, de este la superficie son 200.18 metros cuadrados y está por prolongación Mariano Jiménez en este municipio de Tepatitlán. El siguiente es el L, a favor de Francisco Hernández Gómez, el expediente es 358.2018 diagonal 2021, la superficie son 254.24 metros cuadrados, este se encuentra en la calle Placeres 133, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El inciso siguiente es el M, es a favor de los ciudadanos Mercedes Gómez Gómez y José Luis Gómez Gómez, y el número expediente es el U043 diagonal 2018-2021, y la superficie son 256.59 metros cuadrados, por la calle Rayón, sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. El siguiente es el inciso N, y es a favor de Guillermín Hernández Zamezquita, y el expediente es el U32 diagonal 2021, la superficie 195.20 metros cuadrados, y está en la calle Hidalgo, sin número en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El siguiente es el inciso O, en el mismo sentido y a favor del ciudadano Javier Padilla Vázquez, con número expediente U122 diagonal 2020. Este es la superficie 195.20 metros cuadrados, y se encuentra por la calle Mariano Jiménez, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El siguiente es el inciso P, y es a favor de Marta Orozco Gómez, con número de expediente 396 diagonal 2015-2018, la superficie 195.20 metros cuadrados, y se encuentra por calle Barrica Colonia, denominada Loma de Enmedio, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El siguiente es el inciso Q, y es a favor de Juan de Dios Sandoval Sepúlveda. El número expediente es el U003 diagonal 2018-2021. Este consiste en una superficie de 72.04 metros cuadrados, y se encuentra en la calle Fray Antonio de Segovia, número 211, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El siguiente es el número, el inciso R, y es a favor de Rubén Cornejo Vargas. El expediente es el U162 diagonal 2020, la superficie son 72.04 metros cuadrados, se encuentra en la calle Pino 757, en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El siguiente es el inciso S, y es a favor de la ciudadana Guillermina Hernández Amezquita. Número de expediente, el U31 diagonal 2021, la superficie son 547.43 metros cuadrados, se encuentra en la calle Chapultepec, en la delegación de Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El inciso es el siguiente inciso, es el T, a favor de la ciudadana Olivia Ponce. El número de expediente es el U35 diagonal 2021, la superficie son 389.38 metros cuadrados, y este se encuentra en la calle Claveles y número, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Ahí terminan todos los incisos en el sentido antes mencionado en relación con la Común. Continuando con la lectura, el inciso U, del U al GG, estos van en el sentido, todos los dictámenes sobre la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que en estos se autorice a decretar formalmente la regularización de dichas propiedades, y en este en específico de la privada ubicada en la calle, número calle Juan Manuel, número 76, en la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este es a favor del ciudadano Francisco Javier Ortega Pérez, con una superficie de 107.86 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Común. El expediente es el 401 diagonal 2015-2018, de conformidad con los dictámenes anexos. Le pregunto a usted, Presidente, regidores, si en el mismo sentido le damos lectura, solo al inciso, al ciudadano favorecido, dirección, municipio y superficie. Si están de acuerdo, regidores, levantar sus manos, están de acuerdo, si está bien. Del U al GG. Entonces, continuando con el V, este es en la calle San Jorge 367, a fraccionamiento San Pablo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Javier Trojillo Castellanos, con una superficie de 118.81 metros cuadrados, y el número expediente de la Común es el U65 diagonal 2021. El siguiente inciso es el W, este queda en la calle Agustín Rivera, sin número, Colonia Pozo del Monte, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Nicolás, Ciudadana Nicolás Gutiérrez Casillas, con una superficie de 208.33 metros cuadrados, y el expediente de la Común es el U139 diagonal 2020. El siguiente inciso es el X, este se encuentra en la calle Perdiz, número 269, en el asentamiento humano denominado Aguilillas, a favor de la ciudadana Guillermina Quesada Calderón, con una superficie de 200.538 metros cuadrados. El expediente de la Común es el 187 diagonal 2015-2018. El siguiente inciso es el Y, y este se encuentra en la calle Perdiz, 265 A, Colonia Las Aguilillas, en este municipio, y es a favor de Guillermina Quesada Calderón, con una superficie de 174.774 metros cuadrados, y el expediente de la Común es el 186 diagonal 2015-2018. El siguiente inciso es el Z, y este se encuentra en la calle Tierra Blanca, sin número en la Loma de Arriba, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y este está a favor del ciudadano Alejandro Pérez Valdivia, con una superficie de 124.43 metros cuadrados, y el expediente de la Común es el U016 2018-2021. El siguiente inciso es el AA, y este se encuentra en la carretera Tepatitlán-San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Guadalupe Victoria Arias Ortiz, con una superficie de 90.93 metros cuadrados, y el número de expediente de la Común es el U032 diagonal 2018-2021. El siguiente inciso es el BB, y este se encuentra por la calle Pino 667, en este municipio, y a favor del ciudadano Pío Orozco Lara, con una superficie de 90.93 metros cuadrados. El expediente de la Común es el U037 diagonal 2018-2021. El siguiente inciso es el C, y este se encuentra en privada Allende 302, en la delegación de Capilla y Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Angélica Cano Jauregui, con una superficie de 90.93 metros cuadrados. El expediente de la Común es el U126 diagonal 2020. El siguiente inciso, doble D, y este se encuentra en la calle sin nombre, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Luis Alberto Torres Ramírez, con una superficie de 121.91 metros cuadrados, y el expediente de la Común es el UI1 diagonal 2020. El siguiente inciso es el doble E, este se encuentra en la calle Francisco Sarabia sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Héctor Ricardo Gutiérrez García, con una superficie de 512.462 metros cuadrados. El expediente es el UI2 diagonal 2019. El siguiente inciso es el doble F, y este se encuentra en la carretera Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Olivia Reyes López, la superficie de 253.093 metros cuadrados. Y el expediente de la Común es el UI028 diagonal 2018-2021. Y terminando en el mismo sentido, dichos dictámenes, el GG es el último, y este se encuentra en la calle Destilería, 1807, fraccionamiento La Loma de Enmedio, Loma de Arriba, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Ricardo Muñoz Esquivel, con una superficie de 250 metros cuadrados. Y el expediente de la Común es el 430 diagonal 2015-2018. Pasamos al siguiente dictamen, que es el doble H, y este es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita, se autoriza llevar a cabo la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo industrial, comercial y turístico, denominado Industrializadora de Sructanos, Tierra Blanca, SADCB, ubicado en la carretera Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y de conformidad con el dictamen anexo. El siguiente dictamen es el doble I, y es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, para el suministro y aplicación de asfalto, en una superficie de 4.577.70 metros cuadrados de carpeta asfáltica, y en una superficie de 2.338 metros cuadrados de reencarpetado, en diversas calles de la cabecera municipal, las cuales se describen en el dictamen anexo. Asimismo, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, de conformidad con el dictamen anexo, insisto, doble J, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, donde solicita los siguientes. Autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obra Pública, para el suministro y aplicación de asfalto, en una superficie de 3.300 metros cuadrados de carpeta asfáltica, en el camino La Cebadilla, de este municipio de Tepatlán, de Monolos, Jalisco. Asimismo, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en los términos del presente dictamen. Inciso doble K. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para el suministro y aplicación de asfalto, en una superficie de 3.937 metros cuadrados, de recarpetado la glorieta de las polonias, en la cabecera municipal. Asimismo, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso doble L. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, donde solicita se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento 548-2021-2024, donde autoriza el suministro y aplicación de asfalto, recarpetado y carpeta asfáltica sobre empedrado, en una superficie de 7.150 metros cuadrados, de diversas calles de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso doble M. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para el suministro y aplicación de asfalto, en una superficie de 2.327.50 metros cuadrados, de reencarpetado, y en una superficie de 4.902.50 metros cuadrados, de carpeta asfáltica, en diversas calles de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Asimismo, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tal como se establece en el dictamen adjunto. Inciso doble M. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita, se autorice, otorgar un apoyo económico retroactivo, contando del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2023, a la Asociación Unidos Mejorando Vidas, Conviviendo con la Parálisis Cerebrálica y Discapacidad Motriz AC, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso doble O. Dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice la modificación de acuerdo de Ayuntamiento Número 581-2021-2024, quedando como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso doble P. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, donde solicita, se autorice llevar a cabo el proyecto denominado Rempedrados 2023, el cual consiste en rempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales se describen en el dictamen anexo, asimismo se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso doble Q. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice celebrar y suscribir el contrato de concesión dentro del marco de la Feria Tepadril 2023 con la empresa distribuidora Arca Continental S.A. S.D. R.L. de C.B. de acuerdo a lo establecido en los puntos del presente dictamen. Inciso doble R. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita, se autorice otorgar la concesión de los baños móviles que estarán en el centro de la ciudad a partir del domingo 16 de abril al domingo 30 de abril del presente año, así como los baños que estén en el núcleo de la feria a partir del domingo 16 de abril hasta el domingo 07 de mayo del presente año al ciudadano Arnoldo Huerta Flores de conformidad con los términos del dictamen adjunto. Y por último, inciso doble S. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para quien se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 576-2021-2024 solo en lo que respecta en el punto tercero, quedando como se especifica en el dictamen anexo. Punto 6, varios. Muchas gracias, secretario. Está conciación en el orden del día, regidores. Adelante, regidor Oscar. Sí, buenas tardes a todos. Algunas aclaraciones en algunos puntos. En el inciso doble B, dice una superficie de 90.93 metros cuadrados, siendo lo correcto 181.2 metros cuadrados. De igual manera, en el inciso doble C, dice una superficie de 90.93 metros cuadrados, siendo lo correcto 181.2 metros cuadrados. Por último, en los incisos doble A, doble D y doble F, en la comisión quedó pendiente la ubicación, siendo los siguientes. Doble A, en Loma del Medio, doble B, en la ciudad de Tepateclán, esa cabecera municipal, y doble F, en la colonia Jopotes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna otra observación? Si no hay ninguna otra observación, les pido entonces, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día con las aclaraciones que acaba de mencionar el regidor Oscar. Gracias. ¿Astenciones? Gracias, separado por unanimidad. Informar que se integra la regidora Irma Yolanda García Gómez y el regidor Francisco Javier Sáenz, al derecho a la sesión de ayuntamiento. Bienvenidos. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento extraordinario y ordinario de fechas 15 y 17 de marzo del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que sea en el contenido de dichas actas. Si no hay ninguna observación, les pido entonces, levanten su mano, están de acuerdo en aprobar el contenido de las mismas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura al turno agendado. Con gusto, presidente. El primero es el acuerdo legislativo 1321-6323. Se realicen proyectos, programas y campañas de concientización para apoyar a las personas con discapacidad. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión de Liza de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. El siguiente documento es el 1327-63-23. Se realicen campañas de difusión, promoción y vigilancia en entorno de manejo integral de residuos con énfasis en la norma estatal ambiental NAE-Semadet 010-2019 relativa al manejo de bolsas, popotes, plásticos y desechables de un solo uso. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión de Liza de Desarrollo Sustentable colegiada con Servicios Públicos Municipales. El siguiente es el 1328-63-23. Se realice un padrón de cuántos niños, niñas y adolescentes con diabetes militos tipo 1 y se informe a la Secretaría de Salud del Estado y coayuvar en que se garanticen sus derechos a una atención oportuna, adecuada y de calidad. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión de Liza de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El siguiente turno es el 1329-63-23. Se actualice el reglamento en materia de movilidad, seguridad vial y transporte conforme con lo que establece el artículo 18º transitorio de la nueva ley de la materia. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión de Liza de Movilidad colegiada con reglamentos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación, regidores? Gracias. Les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar los turnos propuestos. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden de idea que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito al secretario general de lectura del inciso A. Con gusto, presidente, del punto 5, el inciso A, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para que primero se autorice la celebración de un convenio de adopción entre el municipio de Tepetlán, de Morelos, Jalisco y la empresa de servicios Carnicerito S. de RL de CVE. Representante legal, el ciudadano Abraham Navarro, Navarro, para adoptar un espacio público propiedad municipal siendo el área deportiva-recreativa denominada Parque Jardines de Tepetlán ubicado en la calle Jacarandas y Avenida José González Carnicerito de esta ciudad. Segundo, el convenio de adopción será por 10 años a partir de la firma del instrumento político correspondiente y tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, todos ellos en su carácter del presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma del instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales y el uso de la voz. Sí, buenas tardes, compañeros regidores, con su permiso, ciudadano presidente. El pasado 24 de marzo nos reunimos los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para darle curso a una solicitud del señor Abraham Navarro Navarro, representante legal de la empresa Servicio Carnicerito OSDR-LDCB, donde solicita adoptar un espacio público de acuerdo a las reglas de operación establecidas en el programa Adopta un Espacio Público Municipal de este municipio y decir que fue aprobado por la Comisión y se dictaminó debido a que la solicitud del adoptante es es darle realizar una obra ciertas obras y pide que la adopción sea por el término de 10 años a partir del 5 de abril de este del presente debido a que la la inversión que van a realizar ahí siempre es de alguna manera significativa cerca de un millón de pesos todos los integrantes de la Comisión vieron a vieron a bien la la adopción y pues sería necesario que este Pleno de Ayuntamiento aprobara la firma del convenio del presente para que se realice esta adopción mencionar y es importante que el adoptante se compromete de acuerdo al convenio propuesto a reconstruir la cancha de usos múltiples este del espacio adoptado que serían jardines de Tepas en la el parque área deportiva que está entre en viene siendo Jacarandas y la González Carnicerito entonces ellos se comprometen a reconstruir la cancha de usos múltiples a dotar de alumbrado de alumbrado a la cancha reponer la malla ciclón lateral y frontal reparar las graderías y darle un servicio de pintura y accesorios deportivos a la misma y la contraprestación que sería de parte del municipio es pues la colocación del distintivo promoción de participación de la empresa durante los 10 años asignación preferencial del uso del espacio de forma ocasional con aviso anticipado para la realización de torneos deportivos convocados por la empresa deducibilidad fiscal de la inversión ejercida costo del alumbrado e iluminación de la cancha y su mantenimiento por parte del municipio realización a la par de las acciones a emprender por nuestra parte de poda estética y sanitaria del arbolado existente y renovación de espacios verdes y andadores por parte del municipio para que dicha intervención del área sea integral y en su totalidad entonces como vemos pues hay disposición de un particular en este caso de la empresa en adoptar este espacio que es realmente sería de mucho beneficio para la cabezera municipal y en particular para el área de jardines de Tepatitlán no sé si hay alguna duda aquí está también nos acompaña el director de servicios públicos municipales el licenciado Carlos Gutiérrez por si es necesario alguna aclaración más a fondo del proyecto muchas gracias presidente perdón muchas gracias regidor yo tengo una duda nada más en la parte que menciona de los requerimientos del solicitante o no recuerdo como se mencionan hay una parte que menciona deducción fiscal digo porque esa no nos compete a nosotros o de qué forma la está pretendiendo dentro del programa de adoptar un espacio público establecido en las reglas de operación que el municipio puede emitir en este caso sería una factura fiscal que ellos pueden hacerlo deducible y ya está contemplado dentro de las reglas de operación del programa el dinero ingresaría al municipio para ejecutar la obra entonces si ya sería cuestión de ponerse de acuerdo entre la tesorería municipal y el adoptante para ver los mecanismos pero ellos pueden hacer en este caso deducible el recurso utilizado en esta área muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta regidores adelante regidor francisco hola buenas tardes a todas y a todos yo tengo tres preguntas tres dudas nada más la primera es sobre lo mismo de la deducibilidad fiscal si podemos emitir porque entiendo que la donación va a ser en especie que ellos se van a encargar de la obra y toda la remodelación entonces el dinero no ingresaría al municipio no sé si podamos emitir ese recibo de deducible fiscal si no tenemos un ingreso la segunda es al ser una obra pública o al haber obra en un espacio público como la reconstrucción de la cancha no tendría que ser algún otro tipo de figura no sé si una concesión o algo otro tipo de convenio para garantizar que no nos pase lo de la plazoleta o sea que la obra va a quedar inconclusa o como podemos nosotros porque el convenio es de colaboración nada más y de buena fe entonces esa sería mi duda y finalmente este porque habla de se habla de 10 años se habla de 10 años y el programa de adopta un espacio si termina con el término de la administración entonces tendría que haber otro recurso jurídico que hablara de otro tema que pueda pasar la administración aunque esto se pueda votar en el pleno para que pase la administración el programa no o sea el programa adopta un espacio dejará de existir junto con nosotros entonces ya no tendría el convenio ese sustento del programa que fue primero esas serían mis tres dudas gracias regidor adelante si respondiendo a la primera pregunta desde que se autorizaron las reglas de operación se previno esa parte de lo de la deducibilidad y se quedó muy claro dentro de las de las mismas y ahí participaron recuerdo personas del área de tesorería entonces ya es cuestión de ver el mecanismo que se tendría que llevar a cabo entre el adoptante y tesorería para ver para ver que si sea posible la deducibilidad pero eso se vio desde que se autorizaron las reglas de operación y se vio que si era que si era posible ya nada más es ver a detalle y ponerse de acuerdo entre las partes para llevarlo a cabo ¿verdad? la segunda pregunta era referente a la primera del convenio con la reconstrucción ¿va a haber obra? ¿va a haber obra de ahí ellos presentaron un proyecto entre servicios públicos municipales y lo estuvieron valorando y lo o sea fue de común acuerdo entre ambas partes de lo que significaba las acciones ahí de reconstrucción y mantenimiento ahí del espacio público y la tercera es lo de lo de la validez precisamente en vista de que las mismas reglas de operación mencionaban que lo no previsto en las mismas o cuando era había alguna afectación significativa dentro del programa pues se tendría que aprobar por el pleno del ayuntamiento precisamente por eso está pasando en este momento para que haya se hizo un dictamen y pasa al acuerdo al acuerdo de ayuntamiento para que tenga la validez legal incluso como trasciende el periodo de gobierno se necesita en este caso la mayoría calificada para ser autorizado y pues de alguna manera es un convenio de buena fe que en caso de que alguna de las partes lo incumpla pues en automático también cualquiera de las partes puede rescindirlo verdad entonces pues no hay ninguna parte que pudiera ser afectada de manera negativa tanto de parte de ellos ni tampoco de nosotros y mucho menos la población más bien son beneficios para la población de Tepatitlán es cuanto gracias regidor adelante regidor Francisco sigo sigo con la duda porque no sé si se consultó este caso en específico con la tesorería efectivamente las reglas de operación que también yo estuve participando si prevé la figura del deducible pero cuando hay esa manera de contraprestación del ingreso o sea cuando las personas dicen ah yo aporto cinco mil diez mil veinte mil y me das un deducible pero en este caso propio de que no va a ingresar ese dinero a la tesorería no sé si la tesorería porque al firmar el convenio así como está estamos dándole explícitamente esa prestación al adoptante o sea que no vaya a ser algo donde el adoptante diga o que le digamos siempre no se pudo al momento de consultarlo esa es mi pregunta si se consultó la tesorería o no si me permite de hecho ya la señorita Priscila y Carlos Gutiérrez estuvieron viendo esa parte antes de presentárnoslo y ya sería cuestión a detalle de ver el mecanismo no sé si puede ser que los materiales salgan ya a nombre del municipio directamente no sé pero ya sería muy a detalle de ver el pero de que es posible claro que es posible realizarlo ya nada más es cuestión de ponerse de acuerdo el área de en este caso de ingresos y de ingresos de la tesorería y el adoptante en este caso el ciudadano Abraham Navarro y no sé si pasó el convenio también por sindicatura en caso de que la obra propuesta no llegara no se concluyera o que medio camino no quedara como se prevé qué es lo que pasaría el convenio pasó por por sindicatura de hecho ellos no lo no lo hicieron llegar y pues como es de vuelvo a repetir como es un convenio de de buena fe en dado caso que ellos suponiendo que no alcanzaran a terminar la totalidad de lo que se compromete pues hasta ahí llegaría el convenio o sea no hay afectación de manera negativa para ninguna de las de las dos partes gracias gracias regidor alguien más no nada más bueno nada más para abundar un poquito lo que comentaba regidor Arturo efectivamente si la empresa no quisiera continuar con este convenio pues nosotros tendríamos que seguirnos haciendo cargo que es obligación nuestra como gobierno municipal el darle mantenimiento y cuidado a las áreas verdes lo que ellos invertirían pues solamente se manejaría lo deducible de impuestos pero hasta ahí pues no en el convenio no viene ninguna penalización como lo comentaba el regidor Arturo es de buena fe y obviamente lo hacen con la intención de absorber un poco la carga del gobierno municipal que en ocasiones no damos abasto con mantener en buenas condiciones las áreas verdes eso sería mi apreciación gracias gracias regidor alguien más sin algún otro comentario si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias por 14 votos a favor y una abstención el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza la celebración de un convenio de adopción entre el municipio de Tepatitlán de Morales Jalisco y la empresa de servicios Carnicerito SDRL de capital variable para adoptar un espacio público propiedad del municipio siendo el área deportiva recreativa denominada Parque Jardines de Tepatitlán ubicado en la calle Jacarandas de avenida José González Carnicerito de esta ciudad así mismo se autorizan los demás puntos en el mismo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B presidente nada más como esta es una votación de mayoría calificada que si se asiente en el acuerdo porque trasciende la administración de nosotros o sea es por 10 años de acuerdo regidor el acuerdo que llega a la siguiente manera entonces se autoriza la observación de un convenio por 10 años de adopción entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa de servicios Carnicerito SDRL de S.B. De esa forma gracias regidor pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B con gusto presidente inciso B dictamen de la comisión de servicios públicos municipales donde solicitan primero se autoriza la celebración de un contrato de como dato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Luis Rodrigo Cruz González para cambiar el punto verde ubicado en el circuito interior a un costado del núcleo de la feria el predio ubicado por el boulevard Anacleto González Flores a un costado del número 1200 de esta ciudad segundo dicho contrato tendrá una vigencia de 45 días iniciando el primero del mes de abril hasta el 15 de mayo del presente año tercero se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuarto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez presidente de la comisión de servicios públicos municipales tiene el uso de la voz si muchas gracias presidente con su permiso pues si este este dictamen de la también de la comisión de edilicia de servicios públicos municipales en el mismo se autoriza la celebración de un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán y el ciudadano Luis Rodrigo Cruz González para esto con la finalidad de cambiar el punto verde que está ubicado a un costado de las instalaciones del palenque dentro del núcleo del parque bicentenario y debido a que pues como ya sabemos todos en estos en estos días da inicio la feria Tepabril 2023 por lo tanto pues es requerido cambiar dicho punto mencionar que el lugar que se piensa contratar en comodato está ubicado a la vuelta prácticamente del punto verde actual es por el bulevar Anacleto González Flores a un costado del número 1200 es decir ahí a un costado de lo que viene siendo un negocio de maderas cruz negocio de maderas cruz entonces este predio pues se presta para que los ciudadanos los usuarios regulares de este punto verde pues no batallen para poder llevar ahí los los residuos sólidos urbanos entonces el licenciado Carlos Gutiérrez de losa director de servicios públicos municipales pues se dio a la tarea de gestionar este préstamo de este predio para dicho fin y afortunadamente y hay que agradecer al ciudadano Luis Rodrigo Cruz González quien nos lo está facilitando para cumplir con este objetivo y pues el periodo del dicho como dato es de de 45 días viene siendo el primero de abril hasta el 15 de mayo del presente año es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta regidores sin ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad gracias regidor agradezco también al director de servicios públicos que se encuentra presente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración de un contrato de comodato entre el municipio de Tepetlán de Morales Jalisco y el ciudadano Luis Rodrigo Cruz González para cambiar el punto verde ubicado por el circuito interior a un costado del núcleo de feria al predio ubicado por el boulevard Anacleto González Flores a un costado del número 1200 de esta ciudad asimismo se utilizan los demás puntos del mismo de igual forma por este medio mandamos un agradecimiento al señor Luis Rodrigo Cruz González por la disposición para ofrecer su predio durante las fiestas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C con gusto presidente inciso C dictamen de la comisión de migrantes y ciudades hermanas colegiado con promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio para que primero se autorice reconocer al ciudadano Santiago Gutiérrez Fernández como hijo ausente de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se autorice reconocer al ciudadano Francisco Gallegos Franco con la presencia 30 de abril de Tepatitlán de Morelos Jalisco tercero se autorice habilitar como recinto oficial las instalaciones del Museo Municipal de Tepatitlán ubicado en la calle Hidalgo número 197 para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para la entrega de ambos reconocimientos el día 30 de abril del presente año a las 12 horas del día es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Beatriz Placencia Ramírez presidenta de la comisión de migrantes y ciudades hermanas en el uso de la voz buenas tardes muchas gracias pues como cada año en nuestro municipio en el marco de nuestra feria Tepatitlán se hace una sesión solemne donde se galardona con la presencia 30 de abril y un reconocimiento a un ciudadano destacado y un reconocimiento igual a un hijo ausente por lo cual nosotros estamos presentando estas propuestas ya revisadas en la comisión que estuvo colegiada con este promoción económica también con colaboración de relaciones públicas estamos solicitando también se autoriza habilitar como recinto oficial el museo municipal es cuanto presidente muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta comentario regidores muchas gracias si no hay preguntas les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad a los presentes una ausencia el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza reconocer a los ciudadanos Santiago Gutiérrez Fernández como hijo ausente de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se autoriza reconocer al ciudadano Francisco Gallegos Franco con la presa 30 de abril de Tepatitlán de Morelos Jalisco y tercera se autoriza habilitar como recinto oficial las instalaciones del museo municipal de Tepatitlán ubicado en Hidalgo número 197 para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para la entrega de ambos reconocimientos el domingo 30 de abril del presente año a las 12 horas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso de con gusto presidente inciso de dictamen de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones donde solicita primero se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales este con una vigencia a partir del primero de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2023 siendo estos los siguientes nombres Joel Hernández Contreras especialidad cirugía general el siguiente es vida escáner SADCB para estudios de gabinete el siguiente es Jorge Jiménez López traumatología el siguiente Héctor Manuel Asencio González oxígeno medicinal y se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Recoberto González Gutiérrez Marco Antonio Luisa González Atanacio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor José María Ññiguez Franco presidente de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones y el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes compañeros y compañeras bien este punto se sigue trabajando en servicios médicos municipales y es para que se celebren los contratos de los médicos y de los químicos que colaboran con el área y la vigencia de estos contratos será hasta diciembre del próximo año perdón de este año en curso perdón y asimismo comentarles que entre ellos se encuentra el cirujano general un laboratorio de estudios de gabinete oxígeno medicinal con estos tres ya se venía trabajando en años anteriores es nada más renovarlo y el único que entraría como médico nuevo sería el traumatólogo que es Héctor Manuel Hacen no Jorge Jiménez López es todo es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta comentario regidores adelante regidora solamente que en el primer punto dice los contratos de prestación de servicios entre el municipio y médicos especialistas quizá corregirle ahí porque no todos son médicos otros son prestadores de servicios ok se le pone así se le pone así porque todas son especialidades ya sea el oxígeno medicinal y también los estudios de gabinete pero pasa todo de la misma manera regidora gracias al contrario gracias regidora regidor alguna otra observación si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten su mano están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales una vigencia a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso con gusto presidente inciso dictamen de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones para que primero se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el médico especialista de medicamentos controlados el ciudadano Joel García de la Torre que colabora con la jefatura de servicios médicos municipales este con una vigencia a partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor José Mario Ññiguez Franco presidente de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones en el uso de la voz muchas gracias presidente bueno este punto es en el mismo sentido que el anterior es la celebración del contrato para la prestación de los servicios con el colaborador que nos brinda los medicamentos controlados también comentarles que nuestra farmacia ya cuenta con la licencia de COFEPRIS para los medicamentos controlados sin embargo como se tiene un adeudo con el prestador de los servicios se tiene que hacer el convenio de igual manera les comento que se va a seguir haciendo el convenio hasta el 31 de diciembre de este año para dejarlo como un plan B por cualquier cosa que no se puedan conseguir los medicamentos por el lado del ayuntamiento por cualquier atraso con ellos de acuerdo y no dejar sin medicamentos a los derechohabientes de servicios médicos municipales es cuanto presidente muchas gracias regidor hay alguna observación o comentario adelante regidor Gerardo gracias presentamos preguntarle al doctor Mario por qué del primero de enero y no a partir de ahorita todos están empezando desde el primero de enero no más que me los me los están haciendo llegar conforme los médicos y todos los demás están están este juntando los papeles necesarios para que se firme el convenio o el contrato perfecto gracias pero ya están colaborando con servicios médicos gracias regidor alguien más si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio de Teopatilán de Morelos Jalisco y el médico especialista en medicamentos controlados el ciudadano Joel García de la Torre que colabora con la jefatura de servicios médicos municipales con una vigencia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 asimismo se facultan los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones donde solicita primero se apruebe la colaboración interinstitucional entre el municipio de Teopatilán de Morelos Jalisco y la región sanitaria 3 alto sur consistente en materia de servicios de salud relacionados al traslado seguro ágil gratuito y oportuno a través de las ambulancias municipales para la atención de las urgencias de obstetricia de acuerdo de acuerdo de acuerdo a lo siguiente 1 casos de urgencias traslados de centros de salud a hospitales de primer contacto deben ir acompañadas de paciente con el médico responsable en caso de urgencias o emergencias punto 2 traslados traslados programados de hospital de primer contacto a hospitales de segundo y tercer nivel o de especialidades debe ir acompañado la paciente forzosamente con el médico en el transcurso del traslado y segundo se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Recoberto González Gutiérrez María Dolores Aceves González Karina González Pérez Oscar Ronelas Martín Beatriz Plasencia Ramírez Arturo Pérez Martínez Irma Yolanda García Gómez José Mario Íñiguez Franco Mireia Franco Barba Gerardo Pérez Martínez Ramón González González Francisco Javier Aceves Aldrete Juliana Arlet María Alvarado Rosadriana Reynoso Valera Susana Jaime Mercado y Marco Antonio Isa González en su carácter de presidente municipal síndico municipal regidores y secretario general respectivamente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco presidente de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes de nuevo esta es una colaboración que nos pide la secretaría de salud con el municipio de Tepatitlán para abrir junto con ellos para brindar un traslado seguro ágil oportuno y gratuito a través de las ambulancias del municipio para la atención de urgencias obstétricas también comentarle que dejamos varios puntos muy específicos en el caso de las urgencias en hospitales que las pacientes deben ir acompañadas de un médico tratante y en los traslados de un hospital de primer contacto hacia hospitales de segundo o tercer nivel también debe ir acompañada a esta paciente por cualquier por cualquier caso se pide que se firme por los regidores que estén presentes en esta comisión por lo tanto no lo firmaría Mireya no más Mireya el síndico municipal y el secretario general por mera formalidad para que se apruebe por todo el ayuntamiento es como nos lo pide la Secretaría de Salud también comentarles que eso ya se viene haciendo de todas maneras el municipio lo hace únicamente es brindarle la colaboración con Secretaría de Salud es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor Francisco ¿qué tal? buenas tardes nuevamente yo nada más dos observaciones la primera es de parte de la Secretaría o del OPD Servicios de Salud quien firmaría porque se menciona en el oficio que es con la región sanitaria número 3 pero el oficio me parece que es del coordinador del centro de salud o sea si hay si se va a dar esa formalidad con una autoridad que tenga las facultades para suscribir ese convenio por parte de la Secretaría o del OPD y del otro lado yo si considero que firmar todos un convenio pues está de más porque vamos a firmar el dictamen y el acuerdo y ese acuerdo es el que respalda a quien le da al ayuntamiento la facultad o sea realmente nosotros no teníamos como regidores la facultad porque aquí la estamos decidiendo otorgarla al presidente al secretario al síndico y en algunos casos al tesorero yo considero que ya eso está de más es cuanto muchas gracias regidor le comento regidor que es la segunda vez que sería una firma de este tipo de no son convenios son solamente colaboraciones en la ocasión anterior no sé si lo recuerden se firmó una colaboración por un municipio saludable en el cual se han estado haciendo trabajos de rehabilitación de parques etcétera y salud mental entre otros entre otros este trabajos que lo estamos haciendo en salud únicamente se lo piden con las firmas de todo el ayuntamiento para hacerse llegar y y darles más formalidad me lo piden con todos es cuanto gracias regidor una pregunta el doctor es es jefe del centro de salud o aquí dice coordinador de área Tepatitlán es el coordinador de área es correcto es el de los auses el sello es el coordinador de la región sanitaria número 3 yo insisto que no tenemos que firmar todos porque hay facultados para eso y en segundo que nada más asegurar que el lo pide servicios de salud o las secretarías estén enterados o sea no podemos suscribir con ayuntamiento con con una persona que no tiene la responsabilidad jurídica pero no sé cómo esté eso ¿no? si si nada más sería corroborarlo porque exacto es el coordinador de área pero hay un hay un director de la región sanitaria o un jefe de la región sanitaria que es el doctor Daniel si no me equivoco si lo ven a bien lo podemos bajar y lo subimos en la próxima ya con unas especificaciones sin ningún problema ok a ver lo que nos piden es que se apruebe el extracto únicamente el extracto para que lo firmen todos los los regidores el extracto sale de secretaria general nada más decir que se aprobó en el pleno pero no es un convenio así es exactamente está por demás que se firme todo donde se apruebe la adicción adelante regidora Susana preguntarle compañero los traslados a los que se refieren son para los servicios que requiere el personal del ayuntamiento en materia de salud o a qué servicio en general la población es de cualquier servicio en general para cualquier ciudadano aunque también le comento si hay alguna de ese tipo de emergencias de todas maneras ya se venía realizando desde antes nada más es darle formalidad insisto nada más que aclarar perdón regidora pero aclarar que aquí claramente dice que son emergencias perdón urgencias obstétricas o sea no es cualquier tipo de emergencia hay un convenio un decreto federal donde las urgencias obstétricas por la salud de la mujer y los niños se deben de atender por cualquier institución en cualquier momento entonces sumarnos a esa colaboración pero específicamente en la por ejemplo si yo soy afiliado al IMSS pero tengo una emergencia y estoy fuera del hospital civil el hospital civil tiene la obligación en mi caso no pero de lo que corresponde a las emergencias obstétricas claramente por todo de los objetivos de desarrollo sostenible la disminución de la muerte materna obedece a la disminución de la muerte materna ok entonces yo sugiero se aclare en alguna parte del convenio este lo que abarca por favor si se menciona regidora que es para la atención de urgencias obstétricas gratuito pero no habla de generalidades pero no está especificado pero regidora que es lo que quiere que le especifiquemos al menos que diga en lo que concierne a la población del municipio de Tepatitlán algo así yo considero que el convenio es muy bueno por los objetivos que se plantean pero no podemos cerrarlo a la población de Tepatitlán ya que el hospital regional el hospital regional que es quien atiende las emergencias obstétricas pues da un servicio de alrededor de 12 13 municipios entonces el municipio se suma como parte de cabecera de la región sanitaria es una estrategia de la emergencia para las emergencias obstétricas más bien lo que hay que aclarar es con quien vamos a suscribir el convenio ojo es que no habla de convenio dice se apruebe la colaboración interinstitucional entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la región sanitaria 3 Alto Sur consistente de materia de servicios de salud relacionados con el traslado seguro ágil y gratuito oportuno a través de ambulancias municipales quiero quiero este entender regidor o al menos si lo estoy interpretando que esto es para que el personal de protección civil esté enterado de que en los traslados se va a incluir al médico así como lo mencionan los puntos digo para eso es porque no mencionaba otra cosa que lo que va a colar al municipio nada más como para que estén enterados lo que pasa es que salió la palabra convenio pero no es convenio es una colaboración exactamente no es convenio si no sé si no sé si esté suficientemente claro regidores o no adelante regidor en el punto entonces en el punto segundo nada más dice se faculte y nos menciona todos respectivamente o sea no se nos dice ni ni se faculte para qué para la firma de la colaboración no pero es que ya eso ya está ese punto segundo a ver creo que está de más simplemente hay que eliminarlo nada más es con el acuerdo de ayuntamiento exactamente porque el primero es que se apruebe la colaboración y se hace el extracto de partes que tengan o sea este punto está por demás completo sería eliminar el punto segundo completo ah bueno a ver regidores sería nada más el punto primero tal cual está y el punto segundo eliminarlo exactamente ahora si ya estamos suficiente mente claros muy bien regidores está discutido este punto les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la colaboración interinstitucional entre el municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco y la región sanitaria tres alto sur consistente en materia de servicios de salud relacionados al traslado seguro ágil gratuito y oportuno a través de ambulancias municipales para la atención de urgencia obstétrica de acuerdo a lo establecido en el dictamen correspondiente pasamos pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso g con gusto presidente le menciono presidente que del punto g hasta el punto t todos van en el sentido que son de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se autorice la celebración de convenios de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización entre los ciudadanos que mencioné en el orden del día inicial y la comisión municipal de regularización en la forma de términos establecidos por esta con los números expedientes que mencioné en el orden del día inicial así con respecto a las superficies que también se mencionaron y las calles y los municipios correspondientes todos ellos de conformidad con lo señalado en los artículos 5 fracción cuarta 11 y fracciones 6 y 7 y el artículo 26 de la ley de regularización y titulación de predios urbanos del estado por lo que les solicito presidente si vea bien que se omita la lectura nuevamente de los incisos mencionados del G al T gracias secretario regidores en ese sentido les propongo votar juntos desde el inciso G al inciso T ya que todos corresponden al convenio de regularización y de igual forma hacer la aclaración que el secretario general otorgará un número de acuerdo a cada inciso en lo particular y si alguien tiene algún comentario que hacer en lo particular o en su caso manifestar el sentido de la votación de alguno de estos puntos favor de hacerlo en este momento si no hay entonces ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar del inciso G al inciso T por favor gracias se aprueba por unanimidad los presentes una ausencia los acuerdos quedan tal y como se proponen en el orden del día entonces pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso U como es correcto presidente inciso U le menciono también presidente que del inciso U hasta el doble G todos ya se les dio lectura y van en el sentido que son dictámenes de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se autorice decretar formalmente la regularización de las propiedades que mencioné al inicio en el orden del día y las ubicaciones tanto número calle y los ciudadanos mencionados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la comisión municipal de regularización y la procuraduría de desarrollo urbano del estado con los números expedientes antes mencionados así como el dictamen y los dictámenes de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura del ayuntamiento municipal en virtud de que se encuentran ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la ley para la regularización y titulación de predios rústicos del estado de Jalisco nuevamente presidente menciono que estos incisos todos en el mismo sentido del U al GG de obra pública ya mencionados en el orden del día del inicio de la sesión muchas gracias secretario de igual forma regidores como en los incisos anteriores les propongo votar juntos desde el inciso U al inciso doble G ya que todos corresponden a decretar formalmente la regularización cabe hacer mención de igual forma que el secretario general otorgará un número de acuerdo a cada inciso en lo particular y de igual manera si alguien tiene algún comentario o aclaración que hacer en lo particular o en su caso manifestar el sentido de la votación de alguno de estos puntos hágalo en este momento por favor si no hay entonces ninguna observación les propongo levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los puntos del inciso U al inciso doble G por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera los acuerdos quedan tal y como se propusieron en el orden del día pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble H con gusto presidente inciso doble H dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita se autorice llevar a cabo la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo industrial comercial y turístico denominado industrializadora de fructanos tierra blanca S.A.D.C.B. ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado fructanos tierra blanca en la carretera Tepatitlán Tototlán en el kilómetro 25 fuera de los límites de cualquier plan de desarrollo urbano del centro de población y en el territorio del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de área de aplicación de 96.553.399 metros cuadrados propiedad de la industrializadora de fructanos tierra blanca S.A.D.C.B. Es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obras públicas y nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes a todos solamente comentar que este documento tiene como objeto principal el cambiar el uso de suelo del actual al adecuado para este proyecto es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto agradecemos también la presencia del jefe de periodo rústico Norberto Venegas gracias Norberto gracias a prueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza de llevar a cabo la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo industrial comercial y turístico denominado industrializadora de fructanos tierra blanca s.a.d.c.b. ubicado en la carretera tepatitlán de este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al doble i con gusto presidente inciso doble i dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 4.577.70 metros cuadrados de carpeta asfáltica y una superficie de 2.338 metros cuadrados de reencarpetado estos en diversas calles de la cabecera municipal incluirá carreos maquinaria mano de obra y equipo para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria mantenimiento a vialidades caminos rurales adscrita a dicha dirección siendo las siguientes vialidades carpeta asfáltica en la calle madrid entre avenida arturo ernesto vallardo casillas ahí son 1.362.20 metros cuadrados la siguiente calle es octavio paz entre matías plasencia y amado nervo ahí son 2.099.50 metros cuadrados la siguiente calle es gonzalo curiel entre octavio paz y avenida manuel gómez manuel gómez morín ahí son 533 metros puntos 50 metros cuadrados la siguiente es privada en los altos en la calle pedro moreno ahí son 322.50 metros cuadrados la siguiente es privada o campo en calle francisco y madero ahí son 260.00 metros cuadrados dando una totalidad de 4.577.70 metros cuadrados y de reencarpetado es la calle barcelona entre toledo y doctor arturo ernesto bayardo casillas ahí es una superficie de 2.338 metros cuadrados segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas el artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas con el cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nero Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obras públicas y nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente comentar que las seis vialidades que se van a intervenir con este tipo de trabajos todas se ubican en la cabeza municipal es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y una abstención pasamos al siguiente punto ah perdón el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultada la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto de una superficie de 4.577 puntos 70 metros cuadrados de carpeta asfáltica y en una superficie de 2.338 metros cuadrados de reencarpetado en diversas calles de la cabecera municipal las cuales se escriben en el dictamen anexo así mismo se faculta con la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas de conformidad con el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble jota con gusto presidente inciso doble jota dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura donde solicita primero se autoriza facultar a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.300 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el camino a la cebadilla de este municipio de Tepatitlán de Manos Jalisco incluirá carreros maquinaria mano de obra y equipo este para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria mantenimiento a vialidades caminos rurales adscrita a dicha dirección y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura con cargo en la partida 241 productos minerales no metálicos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obras públicas y nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente comentar en la comisión se preguntó que si las personas beneficiadas iban a intervenir por una parte ahí mismo se dijo por parte del personal de obras públicas que iban a entrar a partes iguales corrijo lo que van a intervenir la gente beneficiada es van a limpiar lo que es el camino la limpieza del camino y de la canaleta es lo que van a cooperar ellos es cuanto presidente gracias regidor alguien tiene alguna pregunta regidores adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más para preguntarle al regidor Oscar de camino a la cebadilla inicia me imagino que de la vía hasta allá de donde inicia el tramo bueno en general hay una parte que ya tiene asfalto en malas condiciones y otra parte que está empedrado entonces se va a dar completo no tengo la ubicación exacta pero más o menos adelante regidor Ramón bueno creo que va a ser el punto donde se llama Santana hacia la cebadilla porque lo anterior ya está asfaltado solo falta un tramo muy pequeño hay una especie de humbado pero lo que va a continuar este camino según me decían también es de repito de Santana hasta rumbo a la cebadilla no sé si llegue exactamente hasta la cebadilla o no pero si es en ese tramo gracias regidor Ramón de igual forma se encuentra presente el director de obras públicas el arquitecto José Jesús Reyes si nos puede hacer la aclaración arquitecto por favor qué tal qué tal muy buenas tardes gracias presidente es correcto lo que dice el licenciado Ramón es aproximadamente donde está Santana es el camino donde está en este momento con daño la comunidad o los vecinos pagaron la limpieza con una retro y limpiaron toda la cuneta para aprovechar este asfalto que vamos a colocar si así lo tienen ahí pero es hasta dónde hasta qué parte es de donde está Santana aproximadamente son 500 metros lineales que es lo más si hacia la autopista que es lo más dañado en este momento hasta antes de la autopista es correcto gracias director alguien tiene alguna otra observación si no hay más preguntas les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.300 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el camino a la cebadilla de este municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco asimismo se faculte con la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas en los términos del presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble K con gusto presidente inciso doble K dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en menclatura para que se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.937.60 metros cuadrados este es de reencarpetado y es en la glorieta de las colonias en la cabecera de Tepatrán de Morelos, Jalisco iniciará incluirá carreros maquinaria mano de obra y equipo para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria y mantenimiento avialidades y caminos rurales adscrita a dicha dirección segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo urbano obra pública con cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Onelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obras públicas y no menclatura tiene el uso de la voz gracias solamente comentar que este trabajo es parte del programa de rehabilitación de vialidades que lleva a cabo la dirección de obras de desarrollo urbano y obras públicas muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.937.60 metros cuadrados de reencarpetado en la agroeta de las colonias en la cabecera municipal asimismo se faculta con la modalidad de administración directa la dirección de desarrollo urbano y obras públicas de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble L con gusto presidente inciso doble L dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento 548-2021 diagonal 2024 aprobada en sesión ordinaria de ayuntamiento número 55 celebrada el día 16 de febrero del año 2023 que a la letra dice primero se autoriza el suministro y aplicación de asfalto reencarpetado y carpeta asfáltica sobre empedrado en una superficie de 7.150 metros cuadrados en diversas calles de la agencia municipal de Ojo de Agua de Latillas de Tepatitlán de Morelos talisco incluirá carreros maquinaria mano de obra y equipo para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria y mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscrito a dicha dirección las calles antes mencionadas mencionadas en dicho acuerdo de reencarpetado era Madero entre cartera y calle Jesús Villaseñor y la otra Jesús Villaseñor entre Madero y Revolución la otra Jesús Villaseñor entre 5 de Mayo y Aldama donde daba una totalidad de 4.650 metros cuadrados en carpeta asfáltica era independencia entre 5 de Mayo y la carretera ahí eran 2.500 metros cuadrados segundo de conformidad en el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 14 de fracción segunda 21.37 de fracción segunda inciso A y 142 y 3.145 de la ley de obra pública para el Estado de Jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública con cargo de la partida 241 productos minerales no metálicos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Unelas Martín presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente comentar que los motivos por lo cual se pide bueno se hace la solicitud de dejar sin efectos este acuerdo es porque se detectaron algunos errores en el mismo como cuáles la cantidad de vialidades a intervenir eran menos de las que se van a intervenir el tipo de trabajo a realizar las ubicaciones o sea cruces y en algunos casos los volúmenes de material por lo cual se toma la decisión y se le pide al solicitante vuelva a hacer la misma solicitud que la veremos en el siguiente punto es cuanto presidente muchas gracias regidor por la aclaración alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 548 guión 2021 y agonar 2024 donde autoriza el suministro y aplicación de asfalto reencarpetado y carpeta asfáltica sobre empedrado en una superficie de 7.150 metros cuadrados en diversas calles de la agencia municipal del ojo de agua de latillas de conformidad con el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble M con gusto presidente inciso doble M dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 2.327.50 metros cuadrados de reencarpetado y en una superficie de 4.902.50 metros de carpeta asfáltica en diversas calles en la agencia municipal de ojo de agua de latillas del municipio del Tepatilán de Morelos Jalisco incluirá carreos maquinaria mano de obra y equipo para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscrita a dicha dirección siendo las siguientes vialidades de reencarpetado la calle Nicolás Bravo entre Jesús Villaseñor y la carretera ahí van a ser 2.338 metros cuadrados y de carpeta asfáltica calle Madero entre Jesús Villaseñor y Juárez ahí son 487.50 metros cuadrados calle Juárez entre Madero y Revolución ahí son 1.397 metros cuadrados calle Revolución entre Juárez y Jesús Villaseñor ahí son 550 metros cuadrados calle Independencia entre 5 de Mayo y Javier Mina ahí son 680 metros cuadrados calle Independencia entre Javier Mina y Carretera ahí son 1.788 metros cuadrados dando una totalidad de 4.902 metros cuadrados de superficie de carpeta asfáltica y segundo de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 43 fracción tercera de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano de Obras Públicas con cargo a la partida 241 Productos Minerales no Metálicos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Nomenclatura tienen uso de la voz gracias solamente bueno vuelvo a mencionar que esta solicitud es a raíz de lo que se pidió en el punto anterior aquí a diferencia de la solicitud anterior aquí ya se pide la intervención de 7 vialidades en la otra fueron 4 aquí ya se corrigió los cruces volúmenes y todos los arroces que había anteriormente es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario sin ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto abstenciones en contra gracias se aprobó por 14 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro de aplicación de asfalto en una superficie de 2.327.50 metros cuadrados de reencarpetado y en una superficie de 4.902.50 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversas calles de la agencia municipal del Ojo de Agua de Latillas de Tepatlan de Morelos Jalisco asimismo se faculten la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas tal y como se establece en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble N con gusto presidente inciso doble N dictamen de la comisión de desarrollo humano de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana donde se solicita primero se autorice a otorgar un apoyo económico retroactivo contando de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2023 a la siguiente asociación unidos mejorando vidas conviviendo con la parálisis cerebral y discapacidad motriz AC con el apoyo mensual de 2 mil pesos mensuales y un total anual 24 mil pesos segundo dicha cantidad se tomará del presupuesto de egresos 2023 del proyecto municipio solidario a las necesidades sociales de la partida 445 ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora María Dolores Aceves González presidenta de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana tiene el uso de la voz gracias señor presidente buenas tardes compañeros este como ya lo dijo el secretario es para aprobar un apoyo económico para la asociación unidos mejorando vidas conviviendo con la parálisis cerebral y discapacidad motriz hace por dos mil pesos mensuales y va a ser retroactivo de enero a diciembre es cuanto muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar un apoyo económico retroactivo contando del primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023 a la asociación unidos mejorando vidas conviviendo con la parálisis cerebral y discapacidad motriz hace de conformidad con el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble o con gusto presidente inciso doble o dictamen de la comisión de deportes para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 581 2021 diagonal 2024 de fecha 17 de marzo del año 2023 quedando de la siguiente manera primero se autoriza la celebración del contrato respectivo para el pago de arbitrajes de la liga de fútbol infantil en todas sus categorías en los partidos llevados a cabo en las unidades deportivas del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del año en curso la temporada es 2022 2023 de fechas de enero a agosto las categorías es Pony Junior el pago va a ser de 145 pesos masiva por partido la siguiente categoría es 2011 2012 2013 y 14 ahí son 155 pesos masiva por partido la siguiente categoría es la 2009 y 2010 ahí son 170 pesos masiva por partido el siguiente es la temporada 2023 2024 de fechas de septiembre a diciembre y la categoría es Pony Junior ahí el pago sería de 145 pesos masiva por partido la siguiente serán la categoría 2012 2013 14 y 15 ahí se pagarían 155 masiva por partido la siguiente categoría es la 2010 y 2011 ahí se pagarían 170 pesos masiva por partido y en la liguilla los pagos se incrementarán al doble en cada categoría ya que se requiere árbitro central árbitros asistentes segundo segundo el presupuesto el presupuesto para la erogación del pago de arbitrajes se tomará del proyecto 71 tepatitlán deportivo de la cuenta 339 pago de arbitrajes de ligas y torneos tercero se facultan los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco a los ciudadanos miguel ángel esquivias esquive rigoberto gonzález gutiérrez marco antonio isa gonzález y atanasio ramírez torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora juliana arlet maría de alvarado alvarado presidente de la comisión de deportes y en el uso de la voz muchas gracias señor presidente buenas tardes compañeros este punto es nada más para corregir los meses que son de enero agosto en el acuerdo pasado venían con un error entonces nada más fue un error de redacción es cuanto muchas gracias regidora un comentario regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 581 guión 2021 diagonal 2024 quedando como se especifica en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble p con gusto presidente inciso doble p dictamen de la comisión de desarrollo rural donde solicita primero se apruebe llevar a cabo el proyecto denominado reempedrados 2023 el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados los cuales serán los siguientes el primero es la higuera en ojo de agua de latillas 500 metros cuadrados beneficiarios 850 personas costo 40 mil pesos representante de la cuadrilla de reempedrados de esta orilla Valencia Montes el siguiente es cerro de jaquetas san jose de gracia 500 metros cuadrados beneficiados ciudadanos 1500 40 mil el costo total y representante santiago gonzález ruiz el siguiente es el capulín capilla de milpillas 500 metros cuadrados 1350 habitantes beneficiados inversión 40 mil y el representante rafael váez márquez el siguiente rincón de velásquez capilla de milpillas 500 metros cuadrados beneficiados ciudadanos 1200 costo 40 mil pesos el representante carlos servando venegas estrada el siguiente camino san antonio en capilla de milpillas 500 metros cuadrados 960 ciudadanos beneficiados el costo de la obra 40 mil pesos el representante es jesús franco franco en total son 2 mil 500 metros cuadrados 5 mil 860 personas beneficiadas y la inversión son 200 mil pesos en total segundo se autorice que el municipio de tepatlán de morelos calisco aporte la mano de obra erogado la cantidad de hasta 200 mil pesos en una nacional para la contratación de varias cuadrillas de empedradores con un costo de 80 pesos por metro cuadrado cantidad que se tomará del proyecto 103 rehabilitación de caminos rurales de la partida 441 de ayudas sociales a personas del recurso fiscal 10 mil 123 de recurso fiscal 2023 y tercero los beneficiarios aportarán el material necesario para la realización de las obras citadas anteriormente cuarto se faculten los representantes del municipio de tepatitlán de morelos calisco a los ciudadanos miguel ángel esquivias rigoberto gonzález gutiérrez marco antonio isa gonzález atanasio ramírez torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y tesorero tesorero municipal respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos que se requieran con motivo de la autorización del presente punto pues cuando recién muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor arturo pérez martínez integrante de la comisión de desarrollo rural tiene el uso de la voz sí muchas gracias presidente pues en días pasados nos reunimos los integrantes de la comisión de desarrollo rural para ver este punto donde se definió los caminos que serán atendidos durante este durante este año antes de que entre el temporal de lluvias esto con base a lo ya autorizado anteriormente donde se pidió una convocatoria para los solicitantes que tuvieran necesidad de reparación de los caminos rurales en esta en esta ocasión debido al presupuesto que se tiene de 200 mil pesos se escogieron los caminos de la higuera cerro de jaquetas el capulín rincón de velasquez y san antonio para ser intervenidos estos escogieron estos caminos en base a la necesidad de la de la comunidad a que los los solicitantes reunieron los requisitos ya se se integraron los beneficiarios están dispuestos a aportar lo que les corresponde y también se hicieron responsables de la de la obra nada más aclarar también que en el caso del camino lo que viene en el cuadro donde se describe el punto donde dice camino san antonio no es en la delegación de capilla de mil pies es en capilla de de guadalupe entonces eso sería todo no sé si hay alguna pregunta referente al punto es cuanto presidente gracias regidor ya se me hace raro que no apareciera la delegación de capilla de guadalupe alguien tiene alguna pregunta o comentario si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se aprueba llevar a cabo el proyecto denominado reempedrado 2023 el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados los cuales se escriben en el dictamen anexo así mismo se autorizan los demás puntos en el mismo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el inciso que corresponde al doble q con gusto presidente inciso doble q dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que primero se autorice celebrar y suscribir un contrato de concesión dentro del marco de la feria tepabril 2023 con la empresa distribuidora arca continental sdrl de cv de acuerdo a lo siguiente apoyos para el municipio de tepatlán de morelos jalisco 160 mil pesos en una nacional como pago por el derecho de venta del núcleo de la feria 2023 el monto otorgado debe comprobarse con factura el apoyo de las cajas productos de acuerdos con los siguientes desgloses y ahí vienen en su legajo que se les entregó desde hace 48 horas el tipo de obsequio que están otorgando y la cantidad de cajas en total que son 193 cajas entre ellas aguas etc etc power aids temas de hidratación el siguiente el siguiente el 50% de necesidad del equipo total del evento y el otro 50% deberá ponerlo la marca cervecera aún por definir inciso B como contraprestación se autoriza la empresa denominada distribuidora arcas continentales ADCB de RL DCB a lo siguiente exclusividad de venta de productos que dicha empresa comercializará en los eventos que se realicen en el núcleo de feria a excepción del palenque otorgamiento de 15 gafets y 250 boletos de entrada al núcleo y segundo se facultean los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivia Esquivia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Zágonzales Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que se firmen los instrumentos políticos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor José María Níguez Franco presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas en el uso de la voz buenas tardes presidente compañeros se autoriza nada más en este punto celebrar el contrato de concesión a la distribuidora Arta Continental SDRL de CB que es la refresquera que esta misma nos va a apoyar ya como lo dijo el secretario con 160 mil pesos como pago por el derecho de la venta de su exclusividad en el núcleo de feria TEPA Abril 2023 y asimismo como el apoyo con producto para diferentes eventos que vamos a tener durante la feria desde el certamen eventos deportivos que también se nos va a apoyar con producto cabe señalar que únicamente es la concesión del núcleo de feria dejando o excluyendo el palenque es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad de los presentes una ausencia del síndico el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza celebrar y suscribir el contrato de concesión dentro del marco de la feria TEPA Abril 2023 con la empresa distribuidora Arca Continental SDRL de CB de acuerdo a lo establecido en los puntos del presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble R con gusto presidente inciso doble R dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicita primero se autoriza otorgar la concesión de los baños móviles que estarán en el centro de la ciudad a partir del domingo 16 de abril y al domingo 30 de abril del presente año así como los baños que estarán en el núcleo de la feria a partir del domingo 16 de abril y hasta el domingo 7 de mayo del presente año al ciudadano Arnoldo Huerta Flores mismos que incluyen lo siguiente sanitarios ubicados en el núcleo de la feria parque bicentenario aportación 27 mil pesos personal para mantenimiento y aseo insumos papel higiénico jabón líquido ETC sanitarios móviles ubicados en el centro de la ciudad remolque aportación 8 mil pesos personal para mantenimiento y aseo insumos papel higiénico jabón líquido y café y etc café no etc cuatro cuatro baños para mujer y cuatro baños para hombre segundo se faculte a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos miguel ángel esquivias esquivias regoberto gonzález gutiérrez marco atoriza gonzález atanacio ramírez torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de hacienda tesoro municipal respectivamente para la firma del contrato que se requiera por motivo de autorización del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano elegidor jose mario ñigues franco presidente de la comisión de espectáculos y viste vea cívica sin el uso de la voz muchas gracias presidente bueno en este punto es para autorizar la concesión de los baños del núcleo de feria al igual que los baños móviles que se ponen aquí afuera de la del centro de la ciudad se trabajó en la comisión con varias propuestas se analizaron ellas siendo favorable a de arnoldo huerta ya que cumplía con las cuestiones de limpieza y el mejor servicio al igual que era la propuesta de mejor nivel económico por eso se escogió esa es cuanto presidente gracias regidor alguna observación o comentar regidores nada más para aclarar regidor no va a haber café eso no viene muchas gracias si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza se autoriza la concesión de los baños móviles que estará en el centro de la ciudad a partir del domingo 16 de abril al domingo 30 de abril del presente año así como los baños que están en el núcleo de feria a partir del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo del presente año al ciudadano Arnoldo Huerta Flores de conformidad con los términos del dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble s con gusto presidente inciso doble s dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 576 2021-2024 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 2 de marzo del año 2023 son lo que respecta en el punto tercero quedando de la siguiente manera tercero se apruebe solicitar y autorizar a la secretaría de la hacienda pública del estado de Jalisco para que en su caso lleve a cabo la retención y aplicación al pago de la aportación económica referida en el punto primero del presente dictamen mediante el descuento directo de las aportaciones estatales presentes y futuras que del impuesto sobre nóminas le corresponde a este municipio preferentemente mediante ocho retenciones mensuales consecutivas o hasta completar su aportación municipal comenzando a partir del mes de mayo y hasta el mes de diciembre del presente año o hasta completar su aportación municipal por conceptos de aportación a cargo del municipio para lo cual habrá de girarse los oficios correspondientes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno esto es una solicitud que nos hace por parte del gobierno del estado para las mensualidades que da el gobierno municipal para el programa recrea educando para la vida nos piden la modificación para que los los pagos del municipio sean a partir del mes de mayo del presente año ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de probar el punto expuesto gracias abstenciones regidor Mario en contra gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 576 guión 2021 diagonal 2024 solo lo que respecta al punto tercero quedando como se especifica en el dictamen anexo continuamos con el siguiente punto que corresponde a asuntos varios en virtud de que no se presentó ningún asunto varios se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 57 minutos del día 4 de abril del año 2023 convocando a una sesión extraordinaria en unos 15 minutos regidores aquí en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal nos vemos en un momento muchas gracias y buenas tardes gracias